El cielo, tierra y mar, mi Dios, el poder, el poder, aleluya, amén Señor, no hay imposible para Dios, para Dios, no lo has, no lo has, mi Dios, tiene todo, aleluya, el hizo todo, la gloria, el cielo, tierra y mar, mi Dios, tiene todo, el poder, el hizo todo, aleluya, amén, el cielo, tierra y mar, mi Dios, tiene todo, aleluya, amén, amén, cante la iglesia, que precioso, no, este es nuestro punto especial, es para nosotros y para Dios, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Amén. 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 Él hizo todas las cosas. Amén. Amén. ¡Qué precioso, hermano! Él hizo toda la gloria y el cielo que ralga y Dios que ralga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga